A jugar al fútbol nosotros, a contárselo en la pantalla de ESPN, jugando Berratti, entregado abierto por derecha, Kylian Mbappé para encarar a Lava, se va por derecha, Mbappé al arco, Martínez de Coman sigue el ex de la Juve, Kinsley Coman, un paboy enganche, Coman abajo, espera Barrilo va acompañando James, va Riveri, pelota para el colombiano, va el servicio, abierto, el balón que va quedando para Lewandowski al arco, no, posición adelantada de Robert Lewandowski, pues no, ¡GOOOOOOOL! Debió esperar Lewandowski al gesto del asistente, manejaba Neymar, Mbappé, ¡qué pelota para Neymar al arco, qué cerca! Jugadota de los dos genios, Neymar y Mbappé se le fue encho a Pérez. James Rodríguez, al zurdo, servicio del colombiano, remate al arco, ¡GOLASO! ¡GOLASO! ¡GOL! 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 ¡GOL de Torizo! ¡Una pelota de lujo que le puso James Rodríguez! Le entregó a Julian Draxler, se viene a Neymar, Neymar al arco, le metía las manos por pocos secuelos, de verdad, lo va a presionar y cuando tiene la sensación que va a fallar, al arco Draxler, bien gole, ubicado, que ya la rescataba Berratti tras el cabezazo de Hummels, abajaba Cavani, ahí la área, levantó, le mandó a Picadita, de Mbappé al arco golazo, ¡GOL! De Quine y Mbappé para descontar, para poner dos a uno. Está llegando Mbappé, la pide Cavani, Mbappé que viene, engancha, quiso tocar atrás. Está detrás de la portería. Aquí va Neymar enganchando hacia adentro, va Neymar, sigue Neymar, tiene que apoyarse Berratti, viene el servicio para atrás, le regaló. Quiero buscarlo Berratti. Le levanta Neymar. ¡En Mbappé al arco! Kimmich. Levantó arriba Kimmich. Existe gol. Va, pero aunque se escapa Alaba, en el área lo va pidiendo Lewandowski, sigue el austríaco, toca atrás al arco golazo. ¡GOL! 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 De Tolisso, para poner fin a la jugada de contragolpe, para poner el 3 a 1, para agrandar la ventaja del Club Oro, lo gana el Bayern. Segundo gol de Tolisso en la noche europea. ¡Que viva el fútbol!